Connor, se me ha ocurrido que los tiempos que vivimos serán examinados por las generaciones futuras, sea cual sea el resultado. Teniendo eso en cuenta, creo que sería oportuno registrar lo que pasa alrededor de la hacienda. Un verdadero testimonio de cómo vivía la gente durante esta era de transición. Algo que ayude a dar color a la historia. ¿Qué opinas? Cuando tenga un rato, lo intentaré. Muy bien. ¡Demonios! ¿Puedes ayudarme? ¿Estás bien? ¿Tú qué crees? ¿Cómo ha ocurrido esto? Cazadores furtivos. Les dije que se fueran y así me respondieron. Vamos, hay que revisar ese brazo. ¿Y los que me hicieron esto? Pueden esperar, tu herida no. ¿Es capaz de llegar hasta la casa? Sí. Creo que el perdigón no tocó hueso. ¿Cómo te llamas? Miriam. ¿Vives cerca de aquí? No tengo hogar, propiamente dicho. Me fui a la frontera siendo muy joven y he vivido por aquí desde entonces, viviendo donde la tierra lo pone más fácil. Es una elección inusual en una mujer de las colonias. Sí, así es. Pero, a decir verdad, era esto, el convento o los burdeles. Yo prefiero el aire libre. Connor, ¿qué estás haciendo? Hay que detener a esos furtivos. Les vi desde mi escondrijo de caza. Ponte a ello y no debería resultarte difícil encontrarlos. Intenta usar el dardo de cuerda. Familiarízate con él.